Los dolores, ay, 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 eres esplendor de luna clara en tu carita morena. No hay caraco como tu cara, ni pena como tu pena por la muerte de tu hijo Jesús. Ya viene la dolorosa con el mantón azul, viene de ver a su hijo amado que está en el sepulcro cometido. Ay, 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 la Virgen bordó su manto y lo bordó tan bonito. Y lo estrenó en Viernes Santo para el entierro, ay, 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 de su hijo, oh Jesús.